Muy buenos días a todos los jóvenes de colegios Méndez, una vez más quien les habla el profesor Carlos Arriaga Larcón del curso de literatura. El día de hoy hablaremos acerca del poeta que inicia la generación de los 60, Javier Herao Pérez Tellería. A continuación entonces compartimos pantalla con este gran autor. Ahí la fotografía de Javier Herao fallecido, asesinado a los 21 años de edad, al frente por supuesto al otro lado la imagen de su primera obra El Río, con su respectivo trazo y dibujito. Por supuesto título de hoy Neovanguardismo, Javier Herao y análisis de su poema El Río. Empezamos, Javier Herao Pérez Tellería nació en Lima en 1942, en una familia de clase media alta y terminó siendo asesinado en Madre de Dios, Puerto Maldonado, en el año 1963. Corriente. Si hemos de clasificar a Javier Herao dentro de una corriente, lo podremos hacer dentro de la corriente del neovanguardismo, ¿no? Una corriente donde de alguna forma su poesía está inscrita, ¿no? Innovadora como tal. ¿Qué fue él? Sorpresa chicos, además de joven poeta, fue profesor, fue guerrillero peruano de la década de los años 60. ¿A qué generación pertenece? Pertenece a la generación de los poetas, voy a poner una P acá, a la generación de los poetas peruanos de los años 60. Él inicia, ¿ya? Él es el iniciador de la poesía de los 60, ¿sabes? Repito, de la década de los 60, tienes que ubicarse. Pseudónimo. Fue conocido, al menos dentro de ese grupo de amigos guerrilleros jóvenes imbuidos por las ideas de la Revolución Cubana, ¿ya? Fue conocido dentro del Ejército de Liberación Nacional con el seudónimo de Rodrigo Machado. Fue llamado, y obviamente, evidentemente, el poeta guerrillero por su participación, como les dije, en la guerrilla de los años 60. Desde muy niño, mostró un gran interés por el estudio. Es bien aplicadito, chicos, ¿ah? Fue, dice, el segundo puesto en su promoción de ese famoso colegio exclusivo Marcan de Lima. Además, fue el primero a ingresar a la Facultad de Letras en la Universidad Pontificia Católica de Lima. Y, por supuesto, además, ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Marcos. Ya se imaginarás, un chico muy aplicadito. Y acá, con la pequeña presentación, chicos, además, lo quiero leer. Vamos a empezar un poquito a hablar de su vida, pero presentándoles, miren, ese célebre poema que está dentro de su poemario El Viaje, no te olvides, dentro del viaje prelude su muerte. ¿Ya? Repito, en el poemario El Viaje está este poemita. Es un poquito más extenso, pero obviamente yo tengo un fragmentito, ¿no? Y dice así, yo no me río de la muerte. Sucede simplemente que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles, ¿no? Lima, 26 de septiembre. Pequeño texto de este poema que estaba, como te dije, en el poemario El Viaje. Hablemos un poquito de su vida. Dice, en 1947 ingresó al Colegio Sagrados Corazones. Y, en 1948, se incorporó al primer año de educación primaria en el Colegio Británico Barca, donde cruzó toda su instrucción escolar y destacó en competencias deportivas como en los juegos florales de poesía de dicho colegio. Al concluir la secundaria, ¿ya? Recibió el premio de su colegio. Para 1958, ingresó con el primer puesto, como lo dije, a la Facultad de Letras de la Universidad Católica de Lima. Y ese mismo año, ocupó la plaza de profesor en el Instituto Número 24, donde dictó los cursos de inglés y castellano, siendo quizá el profesor más joven del Perú. Para 1960, fue nombrado profesor de inglés en el Colegio Nacional Guadalupe. Para 1960, publicaría sus primeros poemarios. Primero está el poemario Río y luego está el poemario El Viaje. Son dos, no te olvides. El 20 de diciembre de aquel año, va a compartir un premio junto al poeta sanmarquino también, César Calvo. Va a compartir el primer premio, El Poeta Joven del Perú. Repito, el primer premio de El Poeta Joven del Perú, que justamente con su segundo poemario que se tituló El Viaje. Ese mismo año, ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el fin de estudiar Derecho. Durante ese tiempo, también fue profesor de Literatura en la Gran Unidad Escolar, Melitón Carvajal del INSEE. Para 1961, se inscribe en las filas del Movimiento Social Progresista, un partido político de tendencia socialdemócrata, donde va a participar en la manifestación de repudio a la visita justamente de aquel presidente controvertido norteamericano llamado Richard Nixon, ustedes deben saber, ¿no? Que fue incluso retirado del poder en Estados Unidos por el escándalo de Watergate. En julio de ese mismo año, va a viajar a Moscú, Rusia, invitado por el Fórum Internacional de la Juventud, permaneciendo en dicho país durante 15 días. Esto marcaría el rumbo futuro de su vida, donde quede evidenciado en sus poemas titulados En la Plaza Roja y Plaza Roja en 1961, donde ya las ideas socialistas, ¿no? Comunistas estaban ardiendo en su cabecita. Pero también conoce China, ¿verdad? Tú sabes, país obviamente comunista. Luego va a París, donde visita la tumba de César Vallejo y posteriormente Madrid a España. Renuncia en el año 1962 al movimiento social progresista, argumentando, bueno, indicando, yo no creo, dice que sea suficiente llamarse revolucionario para hacerlo, ¿ya? Así que renuncia a ese partido, recibe una beca para estudiar arte y cine y se va a Cuba. En Cuba, por aquellos años, ¿recuerdas? Había triunfado la revolución cubana de Fidel Castro y conoce personalmente, ¿no? A este líder presidente de aquel país que era el primer país socialista de América Latina, ¿no? Tú sabes que eso causó sensación en la cabeza de la juventud intelectual de aquellos años y evidentemente en Cabererao. En 1963 retorna al Perú para librar una guerra contra la junta militar. No sé si ustedes recuerdan, pero en el Perú hubo un golpe de Estado en el año 62 y se formó una junta militar, ¿ya? Presidida por Ricardo Pérez Godoy. En aquel entonces, lógicamente, Cabererao regresa al Perú de Cuba y se incorpora al famoso ejército de Liberación Nacional con el seudónimo de Rodrigo Machado. Quiero que miren acá a continuación la foto. Ahí está, miren la foto del dictador, ¿no? Ricardo Pérez Godoy, ¿no? Para que sean ustedes la idea. Sigamos. Muerte. En la noche del 15 de mayo de 1963, estando en Puerto Maldonado, ustedes saben, capital de Madre de Dios, Javier Erau junto a otros seis compañeros discutieron con miembros de la Guardia Republicana. Ellos fueron conducidos a la comisaría. En el trayecto, uno de sus compañeros, dice, disparó, ¿ya? A un agente quien falleció minutos después y todos huyeron hacia el río Madre de Dios. Durante la madrugada del 15 de mayo, Erau y otros tres fugitivos huían desde una canoa realizando disparos a sus perseguidores, los cuales respondieron con ráfagos de metralleta. En total, 19 balas dundú acabaron con la vida del joven poeta cuando apenas tenía 21 años. Las balas dundú son balas explosivas, o sea, no solo son balas que perforan, sino entran y luego en el momento de entrar estallan dentro del cuerpo. Imagínate qué manera tan horrible de haber asesinado a este joven poeta. No era necesario llegar a tanto extremo. Bien, costumamente terminó ganando los Juegos Florales de la Universidad San Marcos con su libro Estación Reunida. Esa fue la vida del poeta guerrillero Javier Erau y una de las figuras juveniles de la poesía de la década de los 60. No te olvides que él inicia la poesía de los 60. A continuación, miren, una fotito justamente junto a César Calvo. De seguro ustedes dirán, profesor, ¿qué lo emociona acá? Miren, acá está Javier Erau. No voy a marcar ya, miren, acá está. Él es Javier Erau, miren. Y al lado de él está César Calvo. Ambos jóvenes sanmarquinos, ya poetas, por supuesto, ganaron el premio, el primer premio, por supuesto, el poeta joven del Perú en la Universidad San Marcos, ¿no? Y miren, ahí están los dos, ¿no? Juntitos en una fotografía célebre de aquel tiempo. Sigamos. Publicaciones. Entre las publicaciones que tenemos, primero les quiero mostrar esto. Y ahí está el río, ¿no? Se olvide su primer poemario. Y luego, vamos a ver, ahí está, El viaje, su siguiente poemario con el que ganó el premio, poeta joven del Perú junto con César Calvo. Y iniciemos a mencionar sus obritas de Javier Erau. Empezamos, miren, ahí está, El río, poemario publicado en 1960, que tiene por si acaso seis secciones, ¿ya? Sigue, El viaje, segundo poemario publicado también en 1960. Sigue, Estación Reunida, que acuérdense, este poemario ganó un premio póstumo, porque fue ya después de que él fuera asesinado. Luego vendría poesías completas y un homenaje dedicado hacia él. Luego vendría el famoso poema A dos voces, escrito con César Calvo, justamente. Luego vendría poesías completas y cartas, del año 1976. Como verán, su producción poética ha sido bastante breve y corta, debido justamente a que falleció bastante joven, ¿no? Si a Mariano Melgar lo perdimos antes de que cumpla 25 años, a él lo perdimos prácticamente a los 21 años de edad. Con la etapa de la presentación de su poemario El río, empezamos nuestro análisis del día de hoy, ¿ya? Miren, empezamos. El poemario El río. Ojo, miren, voy a hablar del poemario. El poemario como tal, escúchenme bien, es un libro, es un libro, acá dice es un libro, corto, corto, corto. ¿Cuántos poemas tiene ese libro? Cinco poemas, cinco. Ojo, es un libro corto de cinco poemas, ¿ya? ¿Cuáles son esos poemas? Como verán, el primero, el más largo, se titula El río. Luego viene el segundo poema, Una piedra. Luego el tercer poema, Solo. Luego el cuarto, Mi casa. Y el último, Unas cosas. En total, ¿cuántos poemas son jóvenes? Cinco poemas. Bueno, deben saber ustedes que el río se publica en la Universidad Católica como parte de la colección Cuadernos de Ontanar, repito, como parte de una colección llamada Cuadernos de Ontanar, dirigido por los escritores Luis Alberto Rato y Javier Sologure. El libro de Herao es tan importante que en la actualidad esa colección lleve el nombre de, hoy en día, hoy, hoy, se le llama Cuadernos de Javier Herao. Este es el primer libro de una generación, y seguro me dirán, ¿primer libro de qué generación, profesor? Recuerden, de la generación de los 60. Repito, el primer libro de la generación de los 60. ¿Qué deben saber? Que este libro que inaugura la generación de los 60, es una de las grandes obras poéticas del siglo XX, de los años 60. Generación de los 60, la cual pertenecen, dice, otros poetas, como por ejemplo, voy a poner acá ya, mira, acá está. ¿Qué poetas están ahí? César Calvo, ¿se acuerdan? César Calvo, Rodolfo Inostrosa, Marcos Matos, Hildebrando Pérez, Livio Gómez, Luis Hernández, Antonio Cisneros y Winston Orrillo, entre otros poetas de aquella célebre generación de los 60. Pero ellos en poesía, claro que por supuesto en narrativa, está ahí, Mario Vargas, Giosa, Osvaldo, Reynoso. Pero ellos en narrativa, todos estos anteriores son poetas, los distinguen. Una cosa son poetas, por supuesto, y otra cosa son narradores, que es penovela, cuento. Cuidado que se confunda. Bien, también deben saber que todos estos poetas se conocían entre sí. La mayoría eran estudiantes de la Universidad Mayor de San Marcos. Me refiero a Javier Herao, César Calvo, Rodolfo Inostrosa, Marcos Matos, Hildebrando Pérez, Livio Gómez, Luis Hernández, Antonio Cisneros y Winston Orrillo, entre otros. Sin embargo, no te olvides que el que inaugura toda esta generación es Herao con su libro, El Río. Listo. Pasamos ahora a continuación a leer algunos fragmentos de este poema, El Río. Miren, les quiero mostrar solo fragmentos. Te cuento que el poema tiene, escúchame bien, el poema tiene nueve estancias. Tú le dirías de manera práctica nueve estrofas, pero son estrofas cortas, ¿ya? No te vas a olvidar, estrofas con versos de, digamoslo, métrica de arte nudo, o sea, menos de siete sílabas métricas. ¿Ya? Entonces les leeré a continuación el primer, digamos, la primera estancia o la primera estrofa. Dice así, yo soy un río. Mira, el yo, el yo, el yo lírico, el hablante lírico, habla en primera persona, se presenta como un río. ¿Ya? Mira lo que dice, ¿ah? Yo soy un río, voy bajando por las piedras anchas, voy bajando por las rocas duras, por el sendero, dibujado por el viento. Hay árboles a mi alrededor sombreados, por la lluvia, yo soy un río. Cada vez más furiosamente bajo, más violentamente bajo, cada vez que un puente me refleja en sus arcos. Como ven, acá hemos hablado de la primera estancia, por eso ahí dice uno, ¿no? Ahí lo remarco, así es necesario para que ustedes no se olviden, ¿no? Ahí, ahí. ¿Ya? Lo remarco, espérense un ratito, acá está. Muy bien, listo. Ahí está. Estancia dos. Mira lo que dice la estancia dos. Yo soy un río. Nuevamente, ¿no? Se presenta en primera persona el hablante lírico. Y dice, ¿no? Yo soy un río, un río, y repite, un río cristalino en la mañana. A veces soy tierno y bondadoso. Me deslizo suavemente por los valles fértiles, por donde doy de beber miles de veces, al ganado, a la gente doce. Los niños se me acercan, de día y de noche, trémulos amantes, apoyando sus ojos en los míos, y hunden sus brazos en la oscura claridad de mis aguas fantasmares. Entonces habla de que reciben los días a los niños que vienen a jugar, y en la noche a los amantes, ¿no? Que vienen a sus orillas a contemplarse en el amor. Como verán, esta es la estancia número dos. Y les comento que acá él se presenta como un río tierno y bondadoso. Pero en la estancia tres dice lo siguiente, ¿ya? Dice, yo soy un río, pero bajo cada vez más fuerte, dice, ¿no? Más fuerte, y a veces soy violento, dice, ¿no? Ya, porque arraso con todo, me llevo de todo, dice, ¿no? Ya, ese es pues el río. Pasaremos a la estancia número nueve. ¿Qué dice la estancia número nueve? Vamos a ver, la última. Tú dirías la última estrofa. Dice, llegará la hora en que tendré que desembocar en los océanos, ¿no? Que mezclar mis aguas limpias con sus aguas turbias. Que tendré que silenciar mi canto luminoso. Que tendré que acallar mis gritos furiosos al alba de todos los días. Que clarear en mis ojos con el mar. El día llegará, y en los mares inmensos no veré más mis campos fértiles. No veré más mis árboles verdes, mi viento cercano, mi cielo claro, mi lago oscuro. Mi sol, mis nubes, ni veré nada, nada, únicamente el cielo azul inmenso. Y todo se disolverá en una llanura de agua. En donde un canto o un poema más, solo serán ríos pequeños que bajan. Ríos caudalosos que bajan a juntarse en mis nuevas aguas luminosas, en mis nuevas aguas apagadas. Que es el mar. Como verán, este poema, narrado en primera persona por un hablante lírico, habla del recorrido que hace este río a lo largo de su vida, atravesando puentes, ciudades, bosques, selvas. A veces es un río tranquilo, bueno, pero a veces se pone bravo, fuerte, violento. Y al final, ¿dónde llega? Al mar. Tremendo poema que encierra, chicos, mucho mensaje y símbolo. Pero eso lo haremos en la clase la siguiente vez que nos toque. No se olviden ver esta clasecita del día de hoy. Nos vemos, jóvenes. Hasta la siguiente. Chao. Chao.